¡Diache! ¡Wow! Bueno, hoy estoy en... La idea es encontrar un lugar nuevo en Aguadilla. Ahora, claro, no es que hay lugares nuevos en Aguadilla. Todos los lugares en Aguadilla son viejos. Pero estaba viendo en Instagram un edificio que construyeron en Aguadilla. Que ese edificio tiene una bandera de Puerto Rico con una estrella. Y todo fue pintado con airspray, que está bien chévere. Tiene toda la bandera, tiene una estrella bien grande. El edificio se ve tremendo. Y tiene también los tres heyes magos, que eso también es algo bien interesante. Así que la idea es encontrar ese sitio, grabar el video y tirarle fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto al lugar, está tremendo. Como vas a llegar al sitio, es bien fácil. Vas a meterte por el terminal de cascos públicos que está en el pueblo de Aguadilla. Y al final, doblas a mano derecha y la carretera te va a llevar directamente a donde está el edificio. Justo al lado del colmado Villalobos. Muy buena iniciativa de parte de la gente. Mucha gente bien chévere. Así que, tremendo sitio. Yo altamente te lo recomiendo. Si estás por Aguadilla, no dejes de ir por allí. Porque el sitio está tremendo. Súper, súper chévere. Muy lindo. Muy, muy bueno.